Y hola chicos, en el video de hoy les voy a mostrar las ubicaciones de los capítulos 7, 8 y 9 Uno de los capítulos más difíciles y el más favorito para mi del book 2 es el capítulo 9 Donde aparece el Marcos Y así que vamos allá con las primeras notas del capítulo 7 Y chicos, como primera nota la tendremos detrás de esta botella Que estaría en el stand Y vamos a ir por otras 4, 5 notas Así me voy a llegar Chicos, como segunda nota tendríamos detrás de esta casa verde o edificio Voy a marcar porque después siempre me olvidó Ahorita casi me olvidó Chicos, como tercera nota tendríamos acá detrás de esta cama Que estaría en la llave verde Chicos, como cuarta nota tendríamos detrás de esta banca Que estaría arriba del todo del faro Y ahora vamos a ir por la quinta nota Chicos, como quinta nota tendríamos detrás de esta banca De este, como se llama cajoncito Pero ya la agarré por accidente Y vamos a ir a por la última notita Y chicos, acá tendríamos la última nota Que estaría detrás de esta caja en el spawn de Piggy Y ahora vamos a ir por el capítulo 8 Que sería el barco Ahora vamos por el capítulo 8 Que sería el barquito Chicos, como primera nota tendríamos acá en este reposterito En esta parte del barco Vamos por la segunda nota O este ¿Cuántas más? Chicos, acá tenemos la segunda nota Que estaría debajo de acá del destornillador Ahora para la tercera nota necesitamos la llave verde Como tercera nota tendríamos acá En el cuarto de este osito panda Oso polar Pero no lo alarmen Yo las reconozcan que entran por esta puerta Chicos, como cuarta nota tendríamos acá detrás de la caja Donde está la salida Y vamos a ir por la última nota No, última No Chicos, como quinta nota tendríamos acá detrás Este navegador de los colores Y vamos a ir por la última nota Que está aquí mismo Creo que estoy haciendo perder más tiempo Pero Las notas están bien juntitas Bien cerquitas Y unidas A ver Por acá está Ah Y acá tendríamos la última notita Y ahora vamos a ir por el capítulo 9 A por las 6 notas Y chicos Como primera nota tendríamos acá Y si no se agarra Acérquen la cámara Y ahí recién O si no acérquense a la pared Chicos Como tercera nota Como segunda nota tendríamos acá dentro de la llave roja En esta pared Y para la tercera notita Está por acá En las escaleras amiguitos Ay Para la cuarta nota Estas Tres notas Estas 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 Cuarta nota Encontrada Estaría en esta pared Donde se usa la vela A ver chicos Como quinta nota Tendríamos Como quinta nota Tendríamos acá En esta pared Aquí abajito Y para la última Estaría en la llave naranja Y chicos Como última nota Tendríamos acá En la llave naranja En esta pared Y si no desaparece No importa Ustedes ya la agarraron El juego así se buguea siempre Así que Ya terminamos Y chicos Acá terminaríamos el video Ya tenemos las notas Del capítulo 7 8 Y Mañana Haremos las notas Del capítulo 10 Y 11 Y Y si quieren Esta trampita Donde está Y si quieren esta trampita Denle a mi canal Busquen el video Y ahí verán Como tener la trampita Espero que les haya gustado El video De las explicaciones Y nos vemos mañana Adiós Y nos vemos ¡Gracias!